¡Qué hola, YouTube! Bueno, esta es una de las chicas más criadas que yo de vez en cuando traía al canal. Hacía muchísimo tiempo que no lo traía, pero es que el otro día de la nada me salió este video y dije y le chocaron las neuronas. Le chocaron las neuronas a esta chica, no sé si es que está madurando, está aprendiendo por el camino, ya lleva más tiempo en Estados Unidos, quizás está creciendo, no sé, porque no la he seguido de cerca, la verdad, pero al menos en este sentido, bro, la muchacha ha madurado. Tengo que reconocerte, Randelli, que has madurado, mía. Chocaron tus neuronas aquí, tuviste algún tipo de experiencia que, bueno, no lo sé, no lo sé, pero acá hablaste con la razón. Vamos a ver a Randelli hablando con la razón y cuando alguien dice algo que me parece correcto, pues también tengo que destacarlo, ¿no? No siempre es dar palo. Vamos para allá. Lo que yo nunca voy a entender es a esos cubanos que lucharon tanto por irse de Cuba y una vez están fuera, van a Cuba a vacacionar todo el tiempo, o sea, ¿para qué vas a Cuba? ¿Para qué vas a Cuba? Yo, de chiquita, mi película favorita siempre fue La Serenita Ariel y me encantaba la parte donde ella cantaba que se quería ir del mar y yo me sentía tan, pero tan identificada con esa parte porque así me sentía yo con Cuba, me sentía que Cuba era una cárcel. Y lo es. Y lo es. Cuba es una cárcel. Creo que aquí Randelli está hablando con toda la razón del mundo. Yo, a día de hoy, todavía no entiendo ni siquiera cómo es que el gobierno de los Estados Unidos le da, ya sea un parol humanitario, lo que sea, pero te dan acá, dentro de los Estados Unidos, un asilo político, ya sea asilo político, religioso o el tipo de asilo que tú hayas pedido, resulta que a la año y un día te permiten regresar al mismo lugar del que supuestamente tú estás huyendo. Es algo de verdad inexplicable para mí. Inexplicable. Y es que la dictadura, claro, antes la dictadura era más férrea y por eso la gente tenía miedo de regresar. El que se fue en los 60, el que se fue en los 70, yo he hablado con personas de esas épocas, que se fueron en esas épocas. Y esas personas te dicen, no, yo a Cuba no viro. No, estás loco, yo a Cuba no viro. Con miedo y todo te dicen, yo a Cuba no viro. Porque fueron gente que se fueron en medio de los actos de repudio. Fueron gente que, bueno, en las embajadas, las imágenes están. No fue espontáneo. A nadie se le ocurrió coger cuatro palos y darle para los vecinos. Eso no es así. Este grupo de personas afines al régimen ha impedido el encuentro. Primero con un acercamiento excesivo. Después con golpes en la cabeza y tirones de pelo. Las embajadas, los padres, subiendo a los hijos por encima de la cerca. Rápido, rápido, dale, los tipos brincando. Porque aquello fue una locura. Mi mamá me contó una vez una historia, que esta es real de mi familia. Cuando una parte de mi familia vino hacia acá, hacia los Estados Unidos, que era una parte que era, por la parte materna, fueron refugiados políticos, mi abuelo los tuvo que defender con un machete porque les hicieron al frente de la casa un acto de repudio. Y mi abuelo, mi abuelo materno, estoy hablando, mi abuelo materno se paró con un machete afuera de la casa y empezó a golpear nada más en la reja. Así. Estaban toda la gente del barrio porque te hacían actos de repudio por barrio, ¿no? Se organizaba la gente y te hacían un acto de repudio. Y te gritaban gusano, escoria, vende patria. Y te gritaban de todo. Dice mi mamá que mi abuelo nada más se paró afuera, así, con el machete golpeando en la reja de la casa. Como diciendo, el que pase para acá, ustedes de ahí para allá griten todo lo que les dé la gana, pero el que pase para acá, chapeado. Y se paró ahí con el machete y nadie se acercó. Sí les gritaron de todo, pero nadie se acercó. Ellos se pudieron ir en el carro y no les pasó absolutamente nada. Pero no fue lo que ocurrió con un montón de gente en Cuba. Un montón de esa época en Cuba sí se fueron bajo actos de repudio, bajo escupía, pedradas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso en Cuba se hacía. Esos actos de repudio en Cuba existían. Sí, 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 señor mío. Sí. ¿Qué pasó? Que en los 90 con la caída del campo socialista, a Fidel Castro le hizo falta el capitalismo. Necesitó el capitalismo para sostener su finca bien amueblada. Y por eso fue que permitió de nuevo la entrada de los cubanos y ya no eran gusanos, ya no era así. Siempre está el chiste de que el cubano antes cuando se iba le gritaban traidores, traidores, traidores. Y los que se van ahora le gritan traidólares, traidólares, traidólares. Este chiste, ese chiste es muy cubano. Es un chiste muy cubano. Es de traidólares. Es sumamente cubano. Y bro, qué poquito, porque hay gente que te dice no, es que la familia, bro, para mí la familia es súper, súper importante. También, sumamente importante. Y yo regresé una sola vez a Cuba, porque yo dije, si me muero en la trayectoria para Estados Unidos, me morí. Y ya está, me morí. Pero fuera de eso, bro, fuera de eso, men. No, bro, qué se me perdió a mí en Cuba. Es verdad, tengo familia en Cuba. Es verdad, me duele mucho. Pero mientras estén los dictadores que me hicieron precisamente salir de ahí, ¿cómo voy a regresar, men? ¿Cómo me voy a regresar pidiendo yo en este país asilo político? Es increíble, macho. Es increíble. Que yo me quería escapar y una vez fuera libre podía hacer lo que yo quisiera. Y literal. Y ahora que estoy libre, es como, ¿por qué caramba voy a volver a Cuba? A ver videos de Cuba me trae recuerdos como agridulce, como es un sentimiento de que no quiero volver a ir. Entonces, el otro día, más que recuerdos agridulces, el otro día vi unas fotografías de Vedado, de, bueno, un barrio donde yo me crié. Y, bro, es increíble el deterioro. La imagen, cuando uno se va a un lugar, quizás alguien que ha vivido toda la vida en el mismo lugar, o alguien que vive en un país que no es tan subdesarrollado como Cuba, no le pasan estas cosas. Pero tú te vas con unas fotografías en tu cabeza, ¿no?, de lo que era esa zona. Y cuando me enseñan videos de esa zona, la última vez que vi videos de esa zona, es impresionante, bro. Las aceras estaban todas destruidas por completo. Las lomas, todas destruidas. Estoy hablando de las lomas de subir a las aceras. Los bordes de las calles, todas destruidas. Las calles, todas destruidas. Los árboles caídos por los ciclones y nadie los había quitado. Man, es impresionante. Es impresionante. La imagen en mi cabeza dijo como, como, cuando tú pones una del lado de la otra, busca la diferencia. Y eran miles. Era, las diferencias eran impresionantes, mano. Cuba no es un país detenido en el tiempo. Es un país que está retrocediendo en el tiempo. Es impresionante, bro. Es increíble. Increíble. Por eso le tengo que dar toda la razón a ella en esto que está diciendo. Pero absolutamente toda la razón a ella. Ahora, Randelli, te tengo que dar un palito por algún lado. Lo increíble es que tú quieras votar acá en Estados Unidos, sin darte cuenta, porque yo entiendo que es porque no has entendido todavía lo que significa y simboliza el Partido Demócrata. Tú quieras votar por esa misma porquería. Eso es lo impresionante. Pero bueno, eso es un tema aparte. Estamos con este que te doy la razón. Estás clara. Estás clara. Porque me da el miedo de que si voy y más nunca puedo salir. Es que fue mi cárcel. ¿Por qué voy a querer regresar a un país donde estuve presa por tantos años? O sea, no hay manera de que me puedas convencer de que quiera volver a Cuba por mi voluntad. Y Randelli termina diciendo que no hay manera de que tú la puedas volver a hacer regresar a Cuba por su voluntad. Yo creo que esta chica en ese sentido es muy, muy, muy madura. Las mujeres ciertamente son un poco más maduras que los hombres en ciertos aspectos. Y yo creo que este es uno de ellos. ¿Por qué yo voy a regresar al lugar donde estuve preso? ¿Por qué? Hay muchísimos hombres que regresan por ser su barato. Hay muchísima gente que regresa por sentirse persona. Llevan tres cadenas, mil dólares. Y en Cuba con mil dólares eres un rey en La Habana. Le compras alcohol a tus amigos. Te sientas, juegas dominó con ellos en la esquina. Y te van a prestar la atención que nunca te prestaron. Entonces te sientes más persona que en Estados Unidos. Porque el gran problema que hay es que en Estados Unidos no hay techo. En Estados Unidos no hay techo. Y tú miras para arriba y tú dices, bueno, no sé. Hasta llegar a Jeff Bezos, Elon Musk y ese tipo de gente que están por allá por las nubes. No hay techo. Entonces, claro, sentirse aquí por tener 10 mil dólares en el banco y una camioneta tú eres uno más. Eres uno más del montón. Sin embargo, en Cuba con mil, dos mil, tres mil dólares para un mes eres un rey en La Habana. Tus amigos te van a prestar la atención que nunca te prestaron. Te van a tratar como nunca te trataron, como un rey. Y mucha gente va buscando eso. Es impresionante, ¿no? La naturaleza humana es increíble. Están dispuestos a sacrificarlo todo porque puede ser, te puede pasar que simplemente en Cuba te pase algo muy, muy malo. Miren a Gamboa lo que le pasó. Tuvo un accidente, maté a una persona. Se salvó porque es Gamboa. Y lo soltaron. Y el tipo como lo soltaron se salvó. Pero la noticia era que Gamboa había matado a una persona en Cuba. Un 31 de diciembre. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, brother, ¿por qué tú regresarías a ese país? ¿Por qué Estados Unidos le permite al cubano regresar? Son cosas que no me cierran a mí todavía. No me cierran. No me cierran. La verdad, son cosas que no capto bien. No las entiendo. Nunca las voy a entender. Es más, no quiero entenderlas. No quiero entender a ese tipo de personas. Y sinceramente tengo que darle toda la razón a esta chica con la cual he tenido debates dentro de TikTok en su momento bastante, bastante calientes. En este sentido, le tengo que dar toda la razón a esta chica. Tiene toda, toda, toda la razón. No hay ni un ápice que yo le pueda quitar. ¿Por qué tú vas a regresar a la isla a cárcel? ¿Para sentirte persona? No, es que yo voy a ver a mi familia. Es que yo no sé qué. Es que yo no sé cuánto. Sí, sí. Pero por algo te fuiste. Y ahí siguen los dictadores que hicieron que te marcharan. Y esos dictadores que ahora necesitan dinero son los que te quieren de vuelta. Es impresionante, macho. Es impresionante. Yo creo que la vida, la moral, la ética que uno más o menos intenta trazar, pues a veces te lleva a hacer sacrificio. Te lleva a hacer sacrificio grande. Y yo creo que vale la pena el sacrificio de no ir más a Cuba. Yo creo que vale la pena. Pero, eso es mi persona, ¿no? Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Chao.